La RAN que ha tenido lugar hoy tiene un carácter excepcional. Lo tiene, en primer lugar, porque es la primera que celebramos desde hace ocho años. En segundo lugar, porque hemos firmado una cifra inédita de acuerdos, una veintena. En tercer lugar, porque hemos adoptado un amplio comunicado que aborda todas las dimensiones de nuestra relación bilateral en esta nueva etapa que iniciamos el pasado 7 de abril. Y también porque han participado once ministras y ministros por parte de España y trece por parte del Reino de Marruecos. Y además, y esto creo que es lo más importante, esta reunión es excepcional porque estamos sentando las bases de algo importante. Estamos sentando las bases del tipo de relación que queremos para España y para Marruecos en el presente y en el futuro. Unas relaciones, como ha dicho el jefe de gobierno, basadas en la confianza, en el cumplimiento de lo acordado, en el respeto y en el diálogo permanente. Y creo que los resultados alcanzados hoy dan una idea de la densidad y de la importancia que los dos países otorgamos a nuestra relación y reflejan con claridad su carácter estratégico. En concreto, hemos firmado nueve diferentes acuerdos que permitirán, entre otras cosas, abrir secciones bilingües, centros de enseñanza y fomentar la formación privada. En resumen, creo que el día de hoy representa un hito para España y también para Marruecos. Así lo vivimos desde el gobierno de España. Con la reunión de hoy consolidamos esta nueva etapa de nuestra relación, alimentamos algo muy importante y es un clima de confianza mutua y de genuina cooperación como nunca antes había existido entre ambos países. Estas son las bases que se merecen nuestras naciones, nuestras sociedades, como son Marruecos y España, que son mucho o que somos mucho más que vecinos y que miramos al futuro con el deseo compartido de alcanzar las aspiraciones de nuestros pueblos y de lograr el encaje definitivo entre nuestros dos países. Así que... Gracias. 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 Gracias.